Lo auténticamente americano, la exposición del artista Pop Andy Warhol llegó por primera vez a México de forma completa para exhibirse en la ciudad de Torreón dentro de las actividades del Festival Internacional de las Artes Julio Torri. Más de 1300 personas han visitado la muestra en el Museo Regional de la Laguna a pocos días de su exhibición, con 35 piezas. Así, la comarca lagunera tiene la fortuna de tener una exposición como esta que se exhibe en el MoMA de Nueva York o en los grandes museos del mundo. Alcanzando la fama a los 30 años, Andy Warhol logró ser uno de los más grandes íconos del arte. El artista comenzó pintando sobre lo que más amaba, el dinero, su sopa favorita, un refresco o el glamour de sus artistas preferidos. Revolucionó el arte convirtiéndose en el padre del pop art. Tras la exitosa carrera como ilustrador profesional, el artista adquirió notoriedad mundial por su trabajo en pintura, cine de vanguardia y literatura, la cual fue respaldada y enaltecida por su excentricidad con los medios y su iniciativa de siempre estar a la vanguardia. En la muestra se pueden apreciar muchos de estos aspectos. A Torreón llegaron variaciones de diferentes piezas, la serie de las flores, la de Marilyn Monroe y su emblemática sopa Campbell's. La obra se caracteriza por plasmar a gente que son íconos en el mundo del espectáculo y el manejo del color que hacen de sus creaciones vibraciones para el espectador. Así es como se presenta la obra de Andy Warhol en el Museo Regional de la Laguna, con imágenes de Junio Cervantes para Telediario. Francisco Bastida.